Da la media adulta y no vuelvas más 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 Y no vuelvas más No vuelvas más Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas Y hoy estoy aquí con un invitado de superlujo Que además me encantó Y me acuerdo mucho una frase que me dejó muy, de verdad, muy, muy marcada Que dijo, que decía que la familia, en la clase civismo, que la familia era la base de la sociedad Y en ese momento, pues, que la familia era la base de la sociedad Pero no me di cuenta la profundidad de aquella afirmación Y pues, muchos, muchos años después, veo que tenías razón Que la familia es la base de la sociedad y que si no trabajamos en la familia, pues, entonces la sociedad va a seguir podrida Bueno, no estoy diciendo que esté podrida, pero pues sí, la verdad, alguna parte sí Yo creo que el mundo está un poco de cabeza Y mientras no trabajemos dentro de las familias Pues, definitivamente no tendremos un mejor país No tendremos una mejor comunidad No tendremos un mejor mundo Porque mientras las familias estén desarticuladas Pues, vamos a seguir siendo una sociedad desarticulada Y justamente por eso estoy aquí, ¿no? Porque de esto se trata este programa Que podamos darles a los padres, a las madres Incluso a los que no son papás ni mamás Herramientas para mejorar ese núcleo familiar Y así poder ser, pues, mejores seres humanos Mejores profesionistas Mejores hermanos Mejores padres Mejores hijos Mejores amigos Y a fin de cuentas, como empezó la canción Ser más felices Y entonces, bueno, pues A Pepe lo conocí cuando me daba clases de civismo Con esta fabulosa, fabulosa afirmación Tiene muchísimos años de experiencia 30 años de experiencia Después de ser mi maestro de civismo Fue director de la secundaria donde yo estudiaba Y después fue director de la secundaria y la prepa Y ahí estuvo muchísimo tiempo Y ahora tiene un proyecto maravilloso Para apoyar a niños, a jóvenes A desarrollar todo su potencial Pepe, me encanta que estés hoy aquí Pepe Uribe, de verdad Eres una persona que, pues, ya viste hasta donde Has marcado mi vida Entonces, me encanta tenerte aquí, de verdad ¿Cómo estás? Híjole, muy contento Muy contento de que me hayas invitado De verdad He estado dando seguimiento A todo lo que haces Y todo lo que has hecho Y todo lo que has vencido también Y aquí se aplica perfecto Que el alumno supera al maestro Muchas felicidades Porque además, ahora que tengo la fortuna De verte de frente Después de tantos años Tu expresión refleja mucha felicidad Ay, gracias Pepe Y refleja muy buena vibra Que rápidamente me la transmitiste Cuando entramos aquí a la cabina De Proyecto Radio con Sentido Social Muchas gracias Pues bienvenido Pepe Y qué te parece que ya no damos más preámbulo Empecemos Porque además quiero decirte que En esta cabina parece que El tiempo pasa volando Entonces Pues qué te parece que La vez pasada que platicábamos de tu libro Me encantó Y yo creo que otro día Quisiera que vinieramos a platicar Justamente del libro Pero hoy creo que tenemos Un tema más apremiante, ¿no? Y bueno, pues como Los que ya me han escuchado antes Saben que yo trabajo en un colegio Que es el Instituto Oakfield Y soy subdirectora de ahí Es una secundaria Y me parece que Pues hoy el tema de la educación Ahora sí que ocupó como Los primeros lugares, ¿no? O sea, como primer lugar la salud Y segundo lugar La educación, ¿no? Todo el entretenimiento paró Con la pandemia Y entonces de pronto Y que si las clases en línea Y que si los niños están hartos Y que si los maestros Y que si las clases en la televisión Y que cómo le hacen Los que no tienen la tecnología O sea, yo creo que esta pandemia Vino a ponernos Me gusta como lo dice Alguien a quien quiero mucho En megapantalla Pues todo lo que hacemos bien Y lo que no hacemos también, ¿no? O sea, como nos quedó de otra Míralo, velo Porque así es Te vas a encerrar en tu casa Te vas a quedar ahí Guardadito Guardadita Y vas a ver Todo lo que funciona Todo lo que no funciona Dentro de tu hogar En tu familia, ¿no? Justamente Lo que empezábamos hablando Al principio Y entonces Un poquito, Pepe Yo quisiera Que nos platicaras ¿Cuál es? ¿Qué es lo más difícil Que crees ahora Que, bueno Pues yo creo que lo más difícil Pues fue quedarnos en casa Y adaptarnos, ¿no? O sea, yo lo viví Desde todos los puntos de vista Porque soy mamá Soy maestra Soy subdirectora ¿No? Entonces ahora sí que me tocó Desde todos lados Creo que el quedarnos en casa Fue súper, súper complicado Creo que fue súper difícil Para todos Los maestros tuvimos que reinventarnos En cinco minutos En... Bueno, cinco minutos Se exageren, ¿no? Pero en quince días Tuvimos que reinventarnos Y de pronto Pues los padres Se tuvieron que volver También un poco maestros Y vieron los hijos Que han criado ¿No? Qué bueno Ese sería el tema De tu libro Pero bueno Yo quisiera Que nos platicaras Ahorita después del corte Porque tenemos que ir a un corte Pero ahorita después del corte Que nos platicaras un poquito Pues Ahora sí que ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue, no? O sea ¿Cómo regresamos a clases? ¿En qué condiciones estamos? Y bueno ¿Qué podemos hacer Para los que desafortunadamente Pues les costó más trabajo No han podido estar Al día Con Con las clases Con los trabajos Con todo Y que nos eches una mano Ahí con los tips Entonces Ahorita Volvemos Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada ¿Buscas un espacio Para respirar la política De forma diferente? Voy a cuidar mi cartera Harto de informarte Todos los días Con las mañaneras Me canso, ganso ¿Ya no le crees nada A las mismas voces Viejas y cansadas de siempre? Un presidente No creo que se levante Pensando Como joder a México No le busques más Metropolítica Es para ti Hombre, unos genios Todos los martes A las 8 de la noche Entraremos directito En tus oídos Para sorrajarte Lo más relevante Y divertido De la vida pública Nacional e internacional Inclusive que te sientes A mi lado Solo aquí En Metropolítica El análisis Que nadie pidió No, no fue al bur No sean así Por Proyecto Radio MX Con sentido social Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo Todos los días Con sentido social Un programa Dedicado a las mujeres Donde podrán ser escuchadas Contaremos con invitados Y especialistas Para hablar de lo que a ti Te interesa Oh my god ¿Por qué? Si no hablas de ti ¿Quién? Todos los miércoles De 12 a 1 Tequila doble Un shot de adrenalina Para tus oídos Con Pati Y Ale Domínguez Charlas interesantes De fondo y sin miedo Sociedad Espectáculos Bienestar Arte Salud Turismo Cultura Y gastronomía Solo aquí Por Proyecto Radio MX Con sentido social En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora te toca Hablar a ti Ya oyeron Escríbanos Escríbanos Cuéntenos Qué dudas tienen Coméntenos Y bueno Pues estamos aquí Ahorita en el corte Hablando Pepe y yo De qué difícil Qué difícil fue Reinventarnos así De la O sea De la nada Métete al Zoom Métete al Google Meet Que es el que usamos En la escuela Nosotros Que el Classroom Que no sé qué Yo me acuerdo perfecto Que esa junta de consejo Antes de la Semana Santa Que tuvimos Que los profes me decían Yo ni de broma Voy a dar clases A través de la camarita O sea No quiero que me vean Porque me van a grabar Porque me van a sacar fotos Van a hacer stickers De mí ¿No? Entonces Y pues claro Que cuando vimos Que esto iba para largo Dijimos Va Entonces Pepe Vamos a ver Si descubrimos aquí Qué va a pasar después Qué sigue Qué opinas Pepe Tú después de tantos Y tantos años De reinventarte Porque pues finalmente La educación Pues no No es lo que era Cuando tú y yo Nos conocimos ¿No? O sea Mucho tiempo ha pasado Y en ese tiempo Pues claro Que ha tenido que Evolucionar De alguna manera Aunque ahora fue Como un salto cuántico Así es Yo creo que Partimos de esa idea ¿No? De que la educación Siempre ha sido dinámica Y Dentro inclusive De un mismo ciclo escolar Si tienes dos grupos Y das la misma clase Y la preparas igual Siempre dices ¿Por qué con este grupo Si me salió Y con el otro no? Y si eso pasa En el mismo momento Y en el mismo lugar Imagínate después De lo que vivimos Como sociedad Como país Como mundo Creo que es un gran reto Nada más que ahora Si hemos tenido tiempo De pensarlo Cuando nos tuvimos Que reinventar En menos de 15 días Para dar clases A través de la Maquinita Sobre todo Los que ya estamos Un poco más betabeles Pues nos tuvieron Que enseñar Hasta usar el zoom Yo te lo juro Que ni conocía Que era el zoom No sabía No tenía la menor idea Por suerte Y tú lo sabes Los chavos Los niños Son muy nobles Ellos eran los primeros Que te enseñaban Y eso es maravilloso Eso Me acuerdo Maestro Ahí es donde tienen Los tres puntitos Ahí donde dice Que el teléfono Ellos te iban guiando Y fue maravilloso Pero ahora tenemos El enorme reto De decir Porque si bien es cierto Que la educación Cambia Debe cambiar Y debe seguir cambiando Esta sacudida Que nos trajo La pandemia Es sumamente fuerte Y nada podrá ser igual Cuando regresemos Nos vamos a enfrentar O nos estamos enfrentando ya Las escuelas Que ahorita reiniciaron A niños Y a jóvenes Ansiosos De socializar Y eso es algo Importantísimo Creo que ese regreso Tiene que estar enfocado Al menos en el inicio En la socialización De los niños Y de los chavos Eso es importantísimo Y en la parte pedagógica No podemos regresar A las clases De antes Pero tampoco podemos seguir Todo el tiempo A través de las Cosas estas Si no Que horror De hecho Yo recomendaría A todos los colegios Al regresar Los que lo hicieron ahorita Que lo hagan ahorita Y los que va a ser Hasta finales de agosto De que al principio Dejemos la tecnología A un lado Ya estamos sobresaturados Todos Y cansados Los ojos Los dedos Todo Tenemos que dejarla A un lado Tenemos que ir encontrando La manera de ver Cuánto tiempo Porque tampoco La podemos dejar Descansar para siempre Porque al rato La van a extrañar Tanto los maestros Como los niños Como incorporar Como incorporar ¿No? O sea Como incorporar Esta tecnología A este Pues no quiero decirle Nuevo No me gusta La nueva normalidad ¿No? Pero a este nuevo Modelo educativo Que creo que un poco Y yo creo que coincidirás Conmigo Pues que este El modelo educativo Que tenemos en México Pues es caduco ¿No? O sea Sí Desafortunadamente Tristemente Ana No ha habido Yo creo que Desde hace muchos 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 Años Un gobierno Que detone Un cambio Verdadero Desafortunadamente Como cada quien Cree tener La verdad En sus manos Llegan Quieren hacer algo Le dan en la torre A lo poquito O mucho Que se había logrado Antes Y otra vez De nuevo Ahora El gobierno Actual Le llama La nueva escuela Mexicana No hemos podido Iniciarla No sé Que tiene de nuevo Absolutamente Nada Y te voy a decir Algo Me preocupa Muchísimo Las escuelas Públicas Porque de alguna Manera Las particulares Se han ido Preparando Para regresar Y por lo menos En la parte De la prevención De contagios Todavía del COVID O de nuevos Contagios Creo que estamos Súper preparados Porque si algo Nos deja la pandemia Es que tenemos Que estar listos A que ahorita Se llama COVID Pero mañana Se puede llamar Quien sabe Cómo Sí, claro Y todas Esas medidas De higiene Llegaron Para quedarse Y las escuelas Las tienen que seguir Sí o sí De hecho Tengo preparado Todo un taller Para Capacitar Directores Maestros Y todo Para cómo Debe de ser eso Porque eso Llegó para quedarse Más nos vale Pero la escuela Pública Me preocupa Porque la realidad De muchas de ellas Es que muchas No hay agua No hay luz No hay baños No, los baños Son para llorar Y me he enterado Que en este año Y medio Que han estado cerradas Muchísimas Las han saqueado Completamente O sea De arrancar Hasta las tazas De los baños Ay no por Dios Y no hay presupuesto No, ojalá Ojalá Que ahora Que comience El nuevo ciclo escolar Nos reporten Que las escuelas públicas Están bien Y además Aquí vivimos En la Ciudad de México Que mal que bien Hay agua Mal que bien Hay luz Y eso Pero tantas comunidades De nuestro México Querido Donde todo eso Es un lujo Me preocupa Me preocupa mucho Porque es un Enorme Enorme reto Y si somos Sinceros Para muchos niños Y ahí nos vamos Adentrando al tema De hoy Ha sido O es Fue Un final De ciclo escolar Que para muchos Se perdió La evaluación final Del ciclo escolar Anterior El cierre ¿No? Por ejemplo Todos los que Bueno Yo creo que en general Todos ¿No? Pero por ejemplo Los que cambiaron de sección O sea Los que pasaron De tal vez Del kinder A la primaria No lo sientan tanto Pero de la primaria A secundaria De secundaria Prepa Y de prepa Universidad Que no pudieron Tener este Este cierre Porque por más Que intentamos Hacerlo Por ejemplo Nosotros Si pues les hicimos Su graduación La verdad Eran poquitos Los que se graduaron Entonces fuimos A su casa Les regalamos Un globo Les regalamos Una playera Con todas las precauciones Les cantamos Una canción Pero aún así Pues no es Es como Un cierre Este Pues literal Virtual ¿No? O sea No fue un cierre Real Y bueno La parte social Tremenda Pero fíjate La parte académica ¿Cuántos niños Tú sabes Que en el programa Oficial Porque en la escuela Pública Muchos niños En la escuela Particular Muchos niños Aprenden a leer En el último año De preescolar Pero en la escuela Pública No es la mera De primaria Es primero De primaria Y si el último Año de preescolar No lo terminaron Como debió haber sido Se cortó Y todo el primer año Fue así Yo me pregunto ¿Cuántos de ellos Realmente aprendieron A leer y escribir? Van a llegar A segundo año De primaria Sin lectoescritura Con todo Y lo que ello implica ¿No? Y ya no nos metamos A matemáticas No nos metamos A otras materias Sí, lo básico Lo básico Y escribir Creo que uno De los cambios Fuertes Que tiene que darse En la educación De nuestro país Y lo que acabas De decir tú Muy bien Es que Tenemos que romper Definitivamente Con el modelo Enciclopedista Total Porque tenemos Muy buenos programas Fíjate que los programas De la SEP No son malos No, ya Fíjate que sí Los estuve revisando Los de primaria Porque bueno En secundaria Quiero decirte Que por lo menos A nosotros Desde que empezamos Con la escuela Nunca nos dieron Un programa como tal Así nos dijeron Está en los libros Así O sea No, vilmente Pero revisen Los de primaria Y la verdad Me parecen muy buenos Salvo un poco El de lectoescritura ¿No? O sea, toda la parte De español Que sí creo que Que podríamos Y de matemáticas Podríamos echarle Un poquito más La manita a eso La bronca La capacitación De los maestros Claro, por supuesto El maestro sigue siendo En muchos casos Un cuadrado perfecto Sí, y sigue este tipo De educación ¿No? En la que el maestro Llega y es el sabelotodo Y el niño Simplemente Pues yo te diría Pepe No sé Yo creo que sí Definitivamente El cerebro Aprende por repetición Y me parece Que es uno de De las cosas Que tienen los programas Que son repetitivos ¿No? O sea En primero de primaria Ves el descubrimiento De América En segundo El descubrimiento De América En tercero O sea Toda la primaria Y si te vas a ciencias En todos ves la fotosíntesis Exacto O los planetas Todos Todos, ¿no? Entonces es por O sea Realmente es un aprendizaje Por repetición Que me parece No es que me parezca malo Pero me parece poco efectivo ¿No? O sea Porque finalmente Pues al final Tienes a los niños Memorizando todo Repitiendo Reproduciendo comerólicos O sea No hay procesos cognitivos En esta repetición O sea Acaba siendo como un Como mecánico Acaba siendo mecánico ¿No? Y fíjate que no es malo Como tú lo dices Porque esta cosita Que tenemos aquí en la cabeza No lo dieron para eso Y ahí sí También Y hay que decir las cosas Hay colegios particulares Que se han acabado Quieren como Descubrir el hilo negro Y se van al otro extremo Donde Con tal de tener alumnos Consientan a los niños No hay disciplina No hay exámenes Y entonces Y entonces los niños Tampoco aprenden nada Claro Tampoco Porque es tan moderno Que no aprendes nada No y lo otro Pues es que el sistema No es así O sea Vas a llegar al siguiente nivel En otra escuela Y te van a hacer exámenes Y o sea No puedes desacostumbrarlos Tiene que haber un equilibrio Claro Y algo muy importante Tenemos que enseñarles A nuestros niños Y si no dio tiempo Con los niños A los jóvenes A aprender A estudiar Porque toda la vida Nos enseñan cosas Pero no dicen Cómo no las tenemos Que aprender No sé si te acuerdas Ana Tú fuiste mi alumna Que yo dejaba Unos terribles trabajitos Te amábamos por eso Pero a lo mejor Tú me dirás Con toda sinceridad A la distancia El objetivo del trabajito ese Aunque yo sabía Que unos lo hacían Como tú Y otros no Había ahí equipitos Que sabías Quién lo hacía Y quién no Tenían atrás De ese trabajo Una finalidad Que realmente Y no había Mister Google No había Mister Google Que te daba Todas las respuestas Que realmente El chavo Se acercara Directamente A la fuente Del conocimiento Aprendiera A leer Y a discernir Entre todo Lo que leía Lo que valía La pena Y lo que no valía La pena Lo que es importante Y lo que es paja Y luego a redactar Y para qué sirve Hoy no saben redactar Los niños No saben escribir Bueno Ya pedirles acentos Comas Y eso Oye Pero es vergonzoso O sea Yo he tenido niños De servicio social De universidades particulares En mi escuela Que hacen su servicio social Y te juro Hubo una vez Una niña de diseño Que me decía Por favor Contrátame Contrátame Te lo suplico Contrátame Y le dije No puedo O sea No puedo Porque pierdo más tiempo En revisarte Tus faltas de ortografía Regresártelo Volverlo a revisar Y regresártelo Tres veces más Porque no puedes Acentuar camión O sea Perdón Pero en un nivel Universitario Te vas a sorprender Que te voy a decir En un desayuno Donde estábamos juntos Rectores de universidades Públicas y particulares Y directores De bachilleratos Donde les decíamos Nosotros como directores De bachillerato A los de las universidades Que quieren ¿Sabes cuál era la respuesta? Mándenos a sus alumnos Sabiendo leer y escribir Con eso nos damos Por bien sentados Y servidos No bueno Penajero Todos nos quedamos Por diciendo ¿Qué está pasando? Claro Y ahí entiendes Por qué en muchas carreras En los primeros semestres Ponen un taller de redacción Porque los alumnos No están llegando Con las habilidades Y por eso yo fue Que hace muchos Muchos años Pensé en un En un curso Que le llamo Técnicas de estudio Y lo pensé Primero Porque no tienes idea Yo también estudié En la misma escuela Que tú ¿Qué trabajo me costó A mí en la primaria? Me costaba un trabajo Que me fuera bien Pero no porque No le dedicara yo Tiempo a la escuela Porque no ponía yo Atención en el salón De clases Sino porque nadie Me había enseñado A cómo leer O sea Me enseñaron A leer rápido Ah Que palabras por minuto Oye Pero sigue siendo La manera de evaluar Las palabras por minuto Lo sigue pidiendo Y te pide los reportes De que digas Cuántas palabras Yo los lleno Cuántas palabras por minuto Estamos como Cuarenta años atrasados Desde luego Que cualquier persona Tiene que ir ganando Rapidez a leer Pero lo más importante Es comprender Lo que tú lees Y por eso dicen Que México Tiene un nuevo Analfabetismo Porque Leen Pero como merolicos Como loritos Sí, sí No entienden Absolutamente nada Nada Nada, nada, nada Y ahí está Una de las cosas La lectura Es una de las habilidades La lectura cognitiva Es una de las habilidades Básicas Y si esa no la enseñas En los primeros años De educación Después te vas a ir así Por eso los de la universidad Nos siguen pidiendo Que sepan leer ¿No? Entonces Basado en mi experiencia Personal Yo Que después me empecé A dedicar a la educación Dije Es horrible Pasarte la mano En la escuela Tener miedo A no pasar Las materias Tener miedo A que tus maestros Te reprueben Es angustiante Para que se burlen De ti Y eso no debe de ser Porque Mira Hay dos actividades En la vida Que nos quitan Mucho tiempo Y bendito sea Dios Estudiar y trabajar Lo peor Que puede hacer uno Como ser humano Es estudiar Y trabajar En algo Que no te gusta Que no te sientas Es a gusto Es perder el tiempo Claro Y ese es el gran problema Y es parte de la enorme Deserción que hay en México Que muchos de nuestros alumnos No gozan estudiar No, para la mayoría Es una tortura ¿No? Así es En cambio Si realmente Desde siempre Junto con el conocimiento Les vamos enseñando Cómo adquirir Ese conocimiento Va a cambiar todo Claro Siempre te dicen Voy a dictar O toma apuntes Nunca te dicen Cómo tomarlos Claro Justo es lo que te iba a decir Mientras hablabas Pensaba yo Que nosotros les decimos A los niños Es que no estudiaste Es que ponte a estudiar Pero es que nadie Les enseña Cómo estudiar O sea Para ellos El decir No estudiaste Pues es que es ¿Y cómo estudio? O sea ¿Qué hago? Es que no tienes apuntes ¿No? Entonces vas Y pides los apuntes De alguien Que generalmente Justo en este modelo educativo Pues lo que hizo fue Tomar el dictado ¿No? Pero no pensó Lo que estaba escribiendo No lo cuestionó O copió del pizarrón ¿No? O si Por alguna razón Yo me acuerdo De tus apuntes Yo los evaluaba Y tus apuntes Eran muy buenos Muy buenos Muy esquemáticos Pero no todos Muy visuales Yo me acuerdo Que hacías hasta dibujitos Y flechitas Mil flechas Hasta las Así Para que veas Que si calificaba Oye Que memoria Pepe No inventes Y fíjate Que no todo mundo Tiene Esa habilidad Por eso hay que enseñarla O asegurarnos Que nuestros alumnos La sepan Porque además Porque además Ahí va Si yo sé Como compañero De Ana Que Ana Tiene unos Súper apuntes Padrísimo Te los pido Y me los prestas Órale No funciona Y te voy a decir Por qué Porque tú no los tomaste Porque el cerebro Procesa diferente La información Y tú lo vas a procesar Con el bagaje De vocabulario Que tú manejas Y vas a realmente Plasmar Lo que tú Estás entendiendo Con tus propias Palabras Cuando una tercera Persona Se acerca A tus apuntes Empieza Una cadenita De teléfono Descompuesto Y por eso Muchas veces Los alumnos Nos dicen Tú me dijiste Eso profesor Pero si yo Se lo copié A Ana Y Ana Se sacó diez Y te puso Lo mismo No, no A ver Mi vida santa Ana no me puso Lo mismo Pero yo estudié De sus apuntos Profesor Te lo juro Estaban ahí Ahí estaban No es lo mismo Claro Por eso cuando se lee Una novela O cualquier libro Que me digas De un autor Y se hace Un círculo De libros Se comenta Y la interpretación Que hagas Es completamente Diferente Es lo mismo Que pasa Cuando ves un cuadro Claro Tú puedes ver En un cuadro Una cosa Y a ti te va a dar Ciertos sentimientos Y otra persona Ve lo mismo Y va a ser Algo completamente Distinto Porque todo depende De lo que tú Traigas aquí adentro Sí O sea De tu mochilita Como les digo yo De tu mochilita Y aquí también De cómo proceses Y percibas tú La información Y cómo aprendas Pepe Que yo creo que Bueno No lo sé Y ahora sí que Corrígeme por favor Si estoy equivocada Pero cuando yo estudié La secundaria Pues no No se sabían Estos estilos De aprendizaje Estilos cognitivos En los que cada uno Tenemos una manera preferida De un canal Preferido A través del cual aprender Bueno manera y canal ¿No? Porque hay varias cosas O sea Hay quien aprende De lo general A lo particular Hay quien aprende De lo particular A lo general Hay quien aprende Desmenuzando Hay quien aprende Reflexivo Hay quien es más visual Hay quien es más auditivo Exacto Y también por eso Como maestros Que es otra de las cosas Que me dedico ahora Ana Es a capacitar A los maestros A atender Ese amplio abanico De alumnos Que tenemos Sí Porque como El orquestador De todos esos niños A ratos Tienes que Ser visual A ratos Tienes que ser auditivo Y eso es difícil Porque también nosotros Como maestros Tienes un canal preferido Te inclinas al tuyo Claro Yo soy muchísimo más visual Pero sé que tengo Alumnos auditivos Y por lo tanto Yo tengo que preparar Mis clases Y mi material Para ambas cosas Inclusive la evaluación A nosotros nos tocaban Instrumentos de evaluación Prácticamente igualitos Hoy no puedes hacer Un examen así Hoy Conociendo que tienes Un poco de todo Tienes que hacer de todo Pero también para estimular Las partes que no son fuertes De los alumnos Tienes que hacerlo de todo Porque también ahora Hay un consentimiento espantoso Sí También nos hemos ido Al otro Laredo De que dices Antes no se conocía nada Ahora conocemos mucho Y con eso De que Dices que de todo se trauman Lo cual no creo Que se trauman de todo Este Los psicólogos Me van a odiar Pero Pero no No, no, no Creo que ahí Si hay un abuso Y no estoy en contra De los psicólogos Estoy en contra De esas terapias Donde te casas Con tu terapeuta Y pues casi Casi que para pedir Una decisión Le dices Mañana te respondo Ana Porque tengo que ir A consultarla Con mi terapeuta A ver que me dice Eso es lo que estoy en contra Yo creo que el terapeuta Te tiene que dar Un empujoncito Y órale Es un terapeuta Te dirige Te ayuda A encontrar el camino No te muestra el camino Pero te ayuda A encontrarlo Sí, así debería de ser Eso es lo correcto Pero sí Regresando A De verdad De verdad Yo creo que las técnicas De estudios Son indispensables Empezarlas a fomentar Desde chiquititos Fíjate Algo que Un consejito Tampoco voy a dar Todas mis recetas Aquí No, pero sí Danos unos tips Danos una Danos una probadita Fíjate En los exámenes Creo que es bien importante Que cuando elaboramos Como maestros Un examen Debemos de poner Instrucciones claras No para nosotros Para la edad A la que está dirigida O sea Si tú le pones Al niño Subrayar Te tiene que quedar Bien claro Que tú ya le dijiste Que es subrayar Para que no te ponga La respuesta En un círculo Hay que enseñar Y usar los verbos Que tú has utilizado En clase Si no Si es un nuevo vocabulario El que vas a usar En el examen No funciona ¿Por qué las instrucciones claras? Porque algo que es muy importante Por ejemplo Cuando comienzas un examen Aunque hayas estudiado Muy bien A todos Nos tensa un examen Claro ¿Tú no te ponías nervioso? Sí, la verdad sí Yo también Aunque era nerdsita Pero sí Me ponía nerviosa Yo también Entonces ¿Qué función tiene El que haya instrucciones? El que le digamos Al alumno Nadie comienza a contestar Primero Le Entiende Entiende las instrucciones Lee todo el examen Y compréndelo Eso te toma No más de cinco minutos De hecho Fíjate que hay una organización Con la que yo he trabajado mucho Los últimos Pues es que ya mi vida Es de los últimos Veinte años o más O no sé cuántos Que es la organización Del bachillerato internacional Ajá Que no te deja contestar Los exámenes Hasta después de cinco minutos De haber iniciado el tiempo Ok Porque son cinco minutos Destinados Simple y sencillamente A leer el examen A entenderlo A entenderlo Pero ¿sabes también Para qué ayuda eso? Para que te baje el estrés? Después de esos cinco minutos Esa tensión con la que entramos todos Te va a bajar Ajá Ayuda mucho Leer instrucciones ayuda Pero ni nosotros Los adultos lo hacemos Compramos un nuevo celular Lo abres Y ya quieres que funcione solito No quieres leer nada Cuando se te echa a perder el aparatito Y te vas a las instrucciones Y dice La primera recarga debe de ser De cuarenta y ocho horas Porque si no el teléfono Puede sufrir daño Pues ya no lo hiciste Es lo mismo que le pasa Al alumno en el examen Yo a veces aplicaba exámenes No sé si lo hice contigo Eso si no me acuerdo Donde la última pregunta era Si ya leíste todo tu examen Solamente pon tu nombre Y entrega el examen al profesor Sí, me acuerdo de esos exámenes Me acuerdo de esos exámenes Pero ya muchos Ya habían puesto todo Y decían ¿Puedo borrar? No La instrucción dice claramente No se puede borrar Ajá Entonces Eso es bien importante Otro tip Porque a nadie nos enseñan Pero creo que tenemos poco tiempo Dos minutitos Para irnos a corte Ah bueno Otro tip rápidamente En esos dos minutos Porque tiene que ver con el tiempo La administración del tiempo Buenísimo La administración del tiempo Es una de las cosas Que más trabajo les cuesta A los niños A los jóvenes Y a los adultos A todo mundo Es algo que tampoco nos enseñan No Y más los que vivimos En una ciudad tan grande Como esta El tiempo vuela Como en esta cabina Que me estoy dando cuenta Que es tan maravillosa Que el tiempo vuela Maravilloso este programa De radio Con sentido social Qué maravilla Qué gran programa Tenemos que enseñarlos A manejar el tiempo A manejarlo a través De una agenda A través de un calendario Y es bien sencillo Si se les coloca En todos los exámenes Un calendario grandote Y los maestros Ahí ponemos La tarea que dejamos Cuándo la dejamos Y para cuándo Es la entrega Ah muy buen tip ese Y no te mueves Porque el chiste Es que no te muevas Claro Ni cuando llega Un papá gritón A decirte Que te reciban El trabajo Y si quieres Después del corte Te digo Después del corte Me dices Vámonos a corte Y regresamos No se vayan Quédense En De la mano Con tus hijos Por Proyecto Radio MX Con sentido social Vámonos a corte Vámonos a corte ¡Vámonos a corteiedo! ¡Vámonos a corte hourly! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy mágica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Funciona igual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? Sí, que lo escribas. Sí. Y que lo vea. Yo recomiendo que tengan tanto ese plan mensual en el salón de clases. Una agenda de uso personal y luego tu plan mensual en el lugar donde estudias en tu casa. Ok. Hasta que hagas el uso del tiempo una constante. Ajá. Y cuando aprendes, nunca llegas tarde a ningún lado. Sí. Y funciona. Tú así eres. Tú eres puntual. Sí. Bueno, ahora lo he perdido un poco, Pepe. Pero te voy a decir una cosa. Pero te voy a decir una cosa. Mucha gente, al menos en Ciudad de México, con el clima, con el tráfico dicen, es que el tráfico. Ya ese cuento está tirado. Sí, sal 15 minutos antes, ¿no? Por favor. Si vivimos aquí, siempre va a haber tráfico. Sí, claro. Sal antes. Sí. ¿No? Y luego, fíjate, otra cosa. Otra cosa porque el tiempo vuela y me falta uno de los ejes de mi programa de técnicas de estudio. Los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de escuchar. Solo oímos. Y hay una enorme diferencia. Sí. Oír, pues es, a menos que estés sordo, que el sentido del oído capta el ruido. Ajá. Y punto. Sí. Pero no pones a trabajar al cerebro, a las neuronas, y entonces ese ruido que capta, así como entra, sale. Y escuchar es bien diferente. ¿Cuántas canciones? Nada más las oímos. ¿No? De pronto hay canciones bien pegadoras, con unos ritmos. Oye, pero que hasta la letra te sabes, pero no te pones a ver qué, o sea, no te pones realmente no a ver, porque a ver no, pero a escuchar, a razonar, a concientizar. Concientizar lo que, cuánto, o sea, ahora el reggaetón, ¿no? O sea, estas letras. Oye, hay canciones de terror, que yo de pronto estoy hasta bailando con mis hijos, y cuando me pongo a escuchar la letra, pues no es que me espante, pero de pronto sí les digo a mis hijos, de verdad están escuchando lo que dice esta canción. Dice pura leperada, o pura vulgaridad, o pura cosa soez. Sí, sí. Misógina, ¿no? Mucho, sí. Y si no les enseñamos a escuchar a los niños, es peligroso, por muchas razones. Fíjate, a nivel escuela, ¿cuántos niños o jóvenes? Ahí están. Y se portan re bien porque no rompen, pero ni un lápiz, no un plato, un lápiz. Pero no están escuchando. Ahí están, calladitos. A nivel de más grandecitos, se puede volver hasta más peligroso porque cuando tú no procesas la información que te va llegando, el inconsciente también va captando cosas que pueden ser negativas para ti. Claro. Entonces, fíjate que yo tengo un ejercicio bien padre para demostrarles a los niños cómo verdaderamente escuchar, y lo hago con canciones. Generalmente agarro una canción que esté muy de moda, y muchas canciones tienen historias atrás de las canciones. Pero pues como nada más te quedas en el ritmo, ni te das cuenta de lo que está diciendo. Entonces yo les pongo la canción, y después les digo, escríbeme de qué se trata. Casi nadie te sabe decir de qué se trata. No era para bailar. Sí, sí, sí. Y ya cuando les digo, bueno, ahora sí intenta escucharla, se fascinan de las historias que tienen las buenas canciones. Obviamente, si pones un corrido de narcos, pues te habla de violaciones, robos, muertes, asesinatos y todo lo triste que hay atrás de eso, ¿no? Pero creo que es otro de los ejes. Fíjate cómo hemos ido tocando como varias cositas. A ver, vamos a hacer un wrap-up. Dime, porque hablamos de tres, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el primero, el wrap-up? Lectura. Ah, claro. Lectura. De mucha comprensión. Ok. Sí, y de saber discernir lo que es importante y lo que no es importante. Ok. Luego hablamos un poco de la importancia de realmente saber tomar notas para poder tener buenos apuntes. O sea, ahí sería lecto, escritura, las dos cosas, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Hablamos de la administración del tiempo. Ajá. Y ahorita hablamos de aprender a escuchar. Ok. Perfecto. Y se me fue una cosa con la que siempre empiezo ese curso. Siempre nos dicen, hay que ir a la escuela. Ajá. Pocas veces nos explican qué es estudiar y por qué es importante estudiar. Ok. Sí. Y los niños no son tontos. O sea, si tú a un niño le vendes la idea, ¿verdad? Porque tú como mamá me vas a entender. Las mamás no sé por qué les da tanto miedo que sus criaturitas vayan a la escuela y yo las veo como sufren cuando los dejan. Sí, el niño medio llora, pero apenas se va la mamá y ya no la huele, tú lo sabes. Ni se acuerda de ella. No se acuerda hasta que la vuelve a ver a la salida y vuelve a llorar. Sí, claro. Nada más. Ajá. Pero el mensaje es, es que en la escuela vas a jugar mucho. En la escuela te vas a divertir mucho. En la escuela vas a tener muchos amigos. Ah, está muy bien. Pero estamos distorsionando. Desde chiquitos hay que decirles, es que en la escuela vas a aprender muchísimas cosas. Ajá. Una escuela es para aprender. Claro. Y le tienes que decir a tu niño, te tienes que portar bien y tienes que hacerle caso a la maestra y tienes que hacer la tarea y tienes que hacer esfuerzo. No distorsionemos lo que es de cada cosa, ¿no? Claro. Eso también es importante. Oye, Pepe, ¿no? O sea, está increíble tu taller. Yo voy a aplicar lo que me dijiste de la agenda en el salón de clases, fíjate. Sí. Es padrísimo. Lo voy a poner en todos los grupos y con, que es esta pintura como de pizarrón para que puedan borrar los profes. Hay unos de pizarrón y hay otros que te venden en esas papelerías muy así. Ajá. Que puedes borrar como la tinta del plumante. Ok. Buenísimo. Oye, Pepe, dime una cosa. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la gente que nos está escuchando, que nos escucha ahorita o que escucha la repetición? ¿Dónde te encuentran para poder contactarte, para que puedas dar este maravilloso taller a sus hijos? ¿Lo haces en grupos? ¿Lo haces individual? ¿Cómo es el rollo? Fíjate que una de las cosas de mi grupo es que me adecuo a lo que cada escuela o cada familia o cada persona necesita. Ok. Eso es así. Perfecto. ¿Me pueden encontrar en mi correo electrónico? Ajá. ¿Te lo puedo dar? Sí, claro, por favor. Uribe. Con B de Bueno. Ajá. Gaudri. G-A-U-D-D-D-O-R-Y-G-A-R-O-B-A-G-A-P-O-J-A-R.com.mx. Ok. O también en mi WhatsApp, 5539-600-375. Que te manden un mensajito. Sí. Ahí, con mucho gusto. Ok. Perfecto, Pepe. El tiempo de verdad voló. Yo siento que apenas nos sentamos aquí a platicar. Mil gracias por haberte dado el tiempo, el espacio, por habernos compartido algo, la verdad, tan, tan valioso que ojalá que la gente que nos escuchó reflexione y lo aplique, aplique estos tips y más bien que te busquen para que les eches una mano porque sí, no es por nada, pero créanme que les va a hacer falta a los niños una regularizada, un aprendizaje porque, bueno, pues todo este año y medio, no quiero decir que fue perdido, yo creo que en general las escuelas particulares lo logramos sacar bien, pero, pues, bueno, las públicas ahí sí, sí creo que estuvo un año, lo que decías, pues, ya los niños de segundo de primaria van a llegar sin saber escribir y leer. Creo que sí fue un año un poco perdido para muchos, muchos otros, pues, que no pudieron con el ritmo de trabajo en casa, que no se lograron adaptar nunca, pues, que te contacten, ¿no, Pepe?, para que les eches una mano 100% recomendable, Pepe, se los prometo, no se van a arrepentir. Y las escuelas. Ah, claro, las escuelas también, por supuesto. Para trabajar con los maestros, ¿no?, que eso es clave, clave, va a ser bien importante el próximo ciclo escolar, la capacitación que los profesores tengan. Total y absolutamente de acuerdo con eso. Y, bueno, pues, nos despedimos. Recuerden, me encuentran en mis redes como Acompaña Misana en YouTube, Facebook e Instagram. Si tienen alguna duda o quieren saber más y de pronto no agarraron ahí el email o el WhatsApp de Pepe, pueden mandarme un mensajito y con todo gusto les paso los datos. Nos vemos, más bien, nos escuchamos la próxima semana aquí en Proyecto Radio MX con sentido social y de la mano con tus hijos. Chao, chao, que tengan bonita semana. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. El momento de despedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en Punto de las 7 PM. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Misana. El programa fue patrocinado por el Instituto UFIS, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos.